A Belén, bajas al valle que la nieve murió, los pastorcillos quieren ver a su tren. A Belén, bajas al valle que la nieve murió, los pastorcillos quieren ver a su tren. A Belén, bajas al valle, los pastorcillos quieren ver a su tren. A Belén, bajas al valle que la nieve murió, los pastorcillos quieren ver a su tren. A Belén, bajas al valle que la nieve murió, los pastorcillos quieren ver a su tren. ¡El niño Dios! ¡El niño Dios! ¡El niño Dios!